¿Por qué me miras? ¿Por qué me miras? Y yo que te deseo a morir ¿Qué importa si es la última vez? El orgullo puede esperar Pero me arrepiento en el piso donde sea Y tómame Qué bello cuando me amas así Y muerdes cada parte de mí ¿Qué bebes con tus celos de hombre? ¿Qué sientes cada vez que me voy? Yo quiero escuchar una bulla que ha nacido ¿Pero cómo? ¿Pero cómo? Confiado que acercas a mí Y bebo de tus manos sufrir Ay, espero siempre escuchar Esta mentira usual Que no me deja Lucha Confiado que acercas a mí Y bebo de tus manos sufrir Ay, eres tan bello y sensual Que no sé si mire Ahora mejor ¿Cómo dice? Y choquete Todos Fuerte, fuerte A ver A ver por acá El orgullo puede Pero me arrepiento en el piso donde sea Y tómame Qué bello cuando me amas así Y muerdes cada parte de mí Qué bello con tus celos de hombre ¿Qué sientes cada vez que me voy? ¡Ay! ¡Ay! Que se escuche la bulla Aquí enfrente se escuchó Allá atrás Muy calladitos Que se escuche la bulla De Cana Sí Está lloviendo O estuvo lloviendo Como que andamos así Medio sacados de onda Pero vamos a despabilarnos Porque miren que Sacarme de mi casa De estar lavando los trastes Para venir a ver A la gente de Cana Yo quiero muy a mi gente Y quiero vernos bailar Esta noche Con eso que dice Y suena Así Conoci Y suena 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 Hasta la etúl La pruebita De Javier Bay En un baile que toda me cautivó Como era un tipo muy guapo Bailaba y no me deslumbró Él me agarraba de la manita Y yo me dejaba de lado Me agarró de la cinturita Y no dije nada Pero saliendo de ese baile Algo ya no me gustó Él muy atrevido me dijo Dame la ruedita del amor La ruedita, la ruedita Él le pidió la ruedita La ruedita, la ruedita Esa es la de su abuelita La ruedita, la ruedita Él le pidió la ruedita La ruedita, la ruedita Esa es la de su abuelita Voy a echarle un deslumbró a su gracia Él me agarraba de la manita Y yo me dejaba de lado Me agarró de la cinturita Y no dije nada Pero saliendo de ese baile Algo ya no me gustó Él muy atrevido me dijo Dame la ruedita del amor La ruedita, la ruedita Él le pidió la ruedita La ruedita, la ruedita Esa es la de su abuelita La ruedita, la ruedita Él le pidió la ruedita La ruedita, la ruedita Pero vamos Ay, pero vamos La pruebita, la pruebita Él le pidió la pruebita La pruebita, la pruebita Que es la de su abuelita Gracias, gracias, gracias Compañero Compañera, bienvenida De verdad es un placer Eres toda una artista Y este público Le da un aplauso a Berenice Campos Fuerte los aplausos Gracias Te voy a decir algo, compañero Que reto tan grande Porque me dieron ganas de chillar Cuando había toda esa gente maravillosa Pero me contuve Porque ya saben que soy re chillona Berenice, cantele esta canción Como usted sabe, por favor Vamos a cantarles esto Con muchísimo cariño ¿Con quién me va a tocar? A ver que se escuche el grito, chiquillas La nueva promesa Jessy y yo les vamos a cantar esto Así se resuelven las cosas, mi gente Paz en la cama Si te preguntan por qué yo a ti volví No necesitas esconder la verdad Diles que volví porque te amo Que volví porque te quiero Y que estoy loca por ti Si un amigo te llegara a preguntar ¿Por qué fue que me aceptaste otra vez? Diles que sin mí tú ya no vives Que sientes que te falto Que defendes de mi amor Si de día discutimos En la noche nos amamos Y es que nuestras diferencias Se acaban estando juntos en la cama Si de día discutimos En la noche nos amamos Y es que nuestras diferencias Se acaban estando juntos en la cama Te preguntan por qué yo a ti volví No necesitas esconder la verdad Y es que volví porque te amo Y es que volví porque te quiero Y que estoy loca por ti Si un amigo te volviera a preguntar ¿Por qué fue que me aceptaste otra vez? Diles que sin mí tú ya no vives Y es que sientes que te falto Y que no dependes de mi amor Si de día discutimos En la noche nos amamos Y es que nuestras diferencias Se acaban estando juntos en la cama Si de día discutimos Si de día discutimos Y en la noche nos amamos Y es que nuestras diferencias Se acaban estando juntos en la cama Y en la noche nos amamos Juntos en la noche nos amamos Como dice Si de día discutimos En la noche nos amamos Es que nuestras diferencias Juntos en la cama Juntos en la cama A la voz Juntos en la cama Juntos en la cama Ok, sí se acuerdan, sí se acuerdan Y así Debo admitir que muero de nervios Sinceramente Estamos iguales, no te preocupes Para mí es un verdadero placer El compartir el escenario con tan maravillosa mujer Tan maravillosa cantante Que yo sé que todos ustedes la llevan en su corazón Y bueno, en esta noche les vamos a presentar un tema Un tema muy bueno, muy bailable Muy romántico Hasta suspiro ya, si se me hace que Se me hace que ya te robó el corazón una yucatica Porque suspiraste Y bueno, a mí con muchísimo cariño Me da mucho gusto presentar y encargarles a Jessy Que en este disco, bueno, pues ya está lanzándose oficialmente Como la voz, la nueva voz de Junior Clan Así que yo quiero que le regalen un aplauso muy fuerte a Jessy Pero yo quiero el aplauso más fuerte Para Berenice Así me gusta Bueno, mi gente bonita Pues si se la saben Se vale cantar Se vale dedicarla también Y se vale pedirla mucho, mucho, mucho En la reverenda Y en todas las estaciones que puedan Esto se llama Mi Estrella ¡Vaya chico y unión! ¡Te quiero bandido! ¡Vaya chico y unión! ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? ¿Quién transformó aquella lluvia en primavera? No contestas tú, escucho el viento caminar ¡Vaya chico y unión! Hoy quiero hablarte de mi vida en este momento ¡Vaya chico y unión! 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 Quiero hablarte de mi vida en este momento Que tú eres hoy mi estrella Que soy tan feliz Que cuando tú me acaricias me llevas al cielo Y me volviste loca Cuando besé tus labios En esta noche tan linda te quiero decir Que tú eres hoy mi estrella Que nunca sigo tan feliz Que solo vivo por ti Amor primero Que tú eres hoy mi estrella Y que ya no puedo estar sin ti Nunca te vayas de mí Amor primero Que tú eres hoy mi estrella Que ya no puedo estar sin ti Nunca te vayas de mí Amor primero Amor primero Que ya no puedo estar sin ti Amor primero Una boca de gracia Una boca de gracia Y otra cosita Allá arriba, allá arriba Allá arriba, allá arriba, allá arriba Por ti seré, por ti seré Por ti seré, por ti seré Como dice Bam, 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 bam Bam, 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 bam Bam, bam, bam Bam, bam, bam Bam, bam, bam Para subir al cielo Para subir al cielo Se necesita una escalera grande Una escalera grande y otra chiquita Y arriba, y arriba Y arriba, y arriba, y arriba Y por ti seré, por ti seré El capitán de este barco Nuestro gerente general El señor Felipe Fernández Y todos los que formamos esta empresa Esta familia llamada Junior Plan Agradecemos infinitamente Todo el apoyo que le ha dado su público A nivel nacional e internacional Muchísimas gracias de todo corazón Por estos 46 años Por estas 53 producciones Muchísimas gracias de todo corazón Esto es en vivo para todos ustedes Gracias Seguiremos esperándonos Para que usted pueda ver algo diferente, nuevo De la maravilla musical de México Tomaremos un pequeño receso Los dejamos con el orgullo yucateco Cleiber y su nueva imagen Los atendemos de este lado Nosotros en un instante Regresamos En un momento regresamos con La maravilla musical de México Junior Plan En un momento regresamos con Junior Plan La maravilla musical de México La maravilla musical de México Regresa en un momento La maravilla musical de México La maravilla musical de México Regresa en un momento regresamos con La maravilla musical de México La maravilla musical de México